Por fin al pinche viejo nariz de pito le compraron un libreto y hasta lo va a dirigir el cabal Ay, no mames, Germán ¿Cómo crees que a ese pendejo le van a comprar un libreto que se escribe a puras mamadas? Sí, como esa chingadera que quería hacer Verganda Profunda 2 Mira, si quieren, pa' que me crean En la tarde me invitó a verlo chambear Vamos pa' que se les quiten los estéticos Escépticos, pendejo Pues eso, güey ¿Entonces qué? ¿Jalan para ir a ver a dirigir al pinche viejo sus pendejadas? Chinga, su madre, ¿no? ¡Qué verga, vamos! ¡Qué verga! Arturo Tenemos que hacer algo antes de que nuestras amistades se enteren de la deshonra de la familia ¿Y si casamos a los chamacones? Digo, eso fue lo que pasó cuando el gasero se tiró a tu hermana Arturo, por Dios, ese era otro pedo Alejandra, Alejandra, llama a los papás de tu novio y diles que los invitamos a la casa No, está cabrón Los papás, los papás del chancas son muy especiales ¿Especiales? ¿Porque viajan mucho? ¿Porque, porque tienen negocios fuera del país? No, no exactamente Digamos que el papá está metido en el tambo desde hace 20 años por narco Y la mamá trabaja mucho Pues que venga en la noche Uy, eso va a estar más cabrón Porque la mamá trabaja básicamente de noche Arturo ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo tu hija? Sí, flaquita Que la mamá del chancas es veladora Puta, cómo eres pendejo Arturo Arturo Es puta También Ay, ya, Silvia, no mames Ya escoge tu pinche vieja de luna de miel A todo le pones peros Ay, no mames, no exageres ¿Qué te parece Hawái? Ay, nace un pinche calor del culo, no mames No, pinche frío, no, no, no Cuba Me la chingo ¿Qué hubo, par de perras? Oiga, pinche vieja urgida Ya le puse ahí su letrero Donde lo ve un chingo de gente Ahí está ¿Letrero? Pues ahora, ¿qué chingados hiciste? Ay, nada, una pendejadita Para demostrarle mi amor a Napo Pero nada más Bueno, ya que andan por ahí las dos Ahí nos vemos Te voy a ir a coger al floor manager Todo haiga bien Ay, pinche viejo, de veras Aparte de puto loco Bueno, ¿qué son esas mamadas? ¿Qué, tiene miedo que venga un pinche huracán o qué? No hay huracán y qué, mis huevos ¿Qué traes tú? Pinche cara de fundillo estreñido Bueno, ¿pa' qué chingados está poniendo esa madre? Cuando yo termine con esto No habrá ningún pendejo que me saque de aquí Con una chingada de veras, pinche viejo necio Huevos de pasa Que nadie, nadie lo quiere sacar de aquí, ya ¿Cómo no? Por supuesto que sí Digo, ¿eres sordo o pendejo? ¿Ya se te olvidó Que mi hijo, el puñetero niño ese Me quiere sacar de aquí Para meterme en un asilo? Pero esta güey, el cabrón no Con estas tácticas militares Se la va a pelar el ojete Eso sí, hasta eso que tiene razón, eh, pinche viejo Con estas tácticas no lo van a mandar a un asilo Lo van a mandar a chingar a su madre A 20 kilómetros de aquí ya te están oyendo, cabrón Silvia, estoy enamorado de ti Ya le vale verga Silvia, estoy enamorado de ti Puta madre, bueno, ya como sea, chingé su madre Silvia, estamos listo Silvia, alguien también Silvia, Silvia, alguien también Gracias.